Si te puedo coger con un brazo Me tienes que dar un beso Si no Te doy 200 euros 200 Vale Yo creo que si, eh Si, si Un beso No, mentira, mentira ¿Cómo? Mis compas, sean bienvenido nuevamente a un video más Sobre estudios del comportamiento y naturaleza femenina Digo, una mujer que no tiene hijos Le aplaudo, digo, bravo, o sea, que valiente eres, tío O sea, es que le aplaudo O sea, el marido lo aseguro Que le ponga los cuernos cuando hace su embarazo de nueve meses Cuando hace su embarazo de nueve meses Bueno, ya no lo aseguro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 TikTok de Laura Pausini que dice que su marido es el más seco y entonces que ella tiene preguntas. Ella tiene preguntas para poderle sacar lo que ella quiere. Entonces dice Laura, imagínese Laura Pausini, o sea, y que el marido de repente están así. ¿Verdad que en este momento tienes muchas ganas de decirme que te encanto? ¿Verdad que sí? Y ya el marido dice que le responde siempre, claro. Algo anda malo, ¿no? Y ya, y pasa, y pasa. En eso estaba yo pensando. Pasa el tiempo. ¿Verdad que te parece fabulosa mi sonrisa? ¿Verdad que te encanta mi sonrisa? Y que el marido le responde, claro, hombre, claro, ¿no? O sea, pero porque él nunca le dice nada. O sea, ahí escribe cosas de amor y todo, pero él no le dice nunca nada. Y es que hay hombres que son pocos expresivos. Ten cuenta de una cosa, mis compas. Todos los hombres buscamos el éxito reproductivo. Es decir, remojar esa brocha, ponerle. ¿Cuántos videos nos llegaron a ver en su adolescencia donde otros hombres les enseñaban a ligar, a seducir a una mujer? O conversaciones con amigos en secundaria o en preparatoria donde se platicaba qué funcionaba, qué no funcionaba con las mujeres. Literalmente el hombre se pone a estudiar. Sale a la calle a ser rechazado por las mujeres una y otra vez. Y empieza a desarrollar juego. Pero siempre buscando comprender el comportamiento femenino. Ahora hay que voltear la moneda. ¿Cuántas mujeres realmente se dedican a estudiar al hombre? Comprender al hombre. A entender al hombre. A seducir al hombre. En la actualidad la mujer no sabe seducir. La forma en la que seducen es bastante mediocre. Ropa bastante ajustada buscando resaltar sus atributos físicos. Una fuerte cantidad de fotografías en su Instagram. Empleando una fuerte cantidad de filtros y de maquillaje. Pero que realmente una mujer te sepa seducir ya no hay. Porque en la actualidad las mujeres esperan a que el hombre haga todo el trabajo. Y la seducción es un juego en el que existen dos participantes. Como lo vieron en el video anterior. No importa si eres Laura Pausini o Madonna. La mujer siempre va a perseguir la atención y la validación del hombre. Y en el juego de la seducción siempre deben de existir dos participantes. Sobre todo en relaciones largas o en matrimonios. Todos nos gusta sentirnos deseados por nuestra pareja. Esto no es trabajo de uno solo. Continuemos. Me pidieron opinión. Por lo tanto voy a dar mi opinión objetiva desde un punto de vista psicológico. Lo que está haciendo la muchacha es una disonancia cognitiva que se llama pronóstico negativo. En pocas palabras, no voy a hacerlo porque algo malo va a salir. Del mismo modo que yo puedo decir no voy a abrir una empresa porque seguro va a quebrar, porque la economía es mala, porque nadie me va a comprar. O sea, pronóstico negativo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Mirar al futuro y mirar la mitad del vaso vacío. No voy a salir a una cita porque seguro hoy en día no hay buenas mujeres en la vuelta o no hay ninguna persona que valga. Eso es pronóstico negativo. Ahora, por otro lado, el punto número dos que es el argumento secundario que la muchacha menciona es, claro, cuando hay una mujer empoderada que quiere priorizarse a sí misma, bueno, eso es otro argumento. Si tú, por ejemplo, eres una persona que no quiere dedicarse en absoluto a los hijos y que sabes que no quieres que eso sea una prioridad en la vida, porque realmente tener hijos es un desafío, hay que tener mucha paciencia, hay que echarle ganas, tienen que ser tu prioridad de cierto modo. Si sabes que no quieres eso, bueno, si no tienes hijos por eso puntualmente, porque no quieres priorizar, no pasa nada. Pero no lo hagas no porque estás haciendo pronóstico negativo, que los pronósticos negativos típicamente vienen desde un miedo enmascarado de algún trauma no resuelto. Por lo tanto hay que aprender a ver de dónde viene y bueno, es sanarlo, no hay tanto misterio igual. Compas, solamente hay que recordar a nuestras abuelas que incentivaron a sus hijas a ser independientes económicamente. Y esto pasa de generación en generación. Y por otro lado, el cine, la radio, la televisión, los medios digitales y la publicidad incentivan esta idea de mujer empoderada, fuerte e independiente que lo puede tener todo. Y no digo que esté mal, está mal decirle a la mujer que lo puede tener todo. Puede tener el cuerpo perfecto, puede tener una carrera profesional altamente exitosa, y puede tener hijos y a la familia perfecta. Y te sobra tiempo para realizar actividades extracurriculares. No se puede tener todo en esta vida. Simplemente vean el eslogan de Barbie. Sé lo que quiera hacer. La realidad es que tenemos que sacrificar algunas cosas para obtener otras. Y esto el hombre lo sabe perfectamente. Pero a la mujer se le vende todo lo contrario. Y esto solamente la lleva al camino de la frustración. Al darse cuenta que no puede tenerse todo en esta vida y está bien. Pero lamentablemente muchas veces cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Y esto es lo que le pasa a las mujeres cuando desean tener hijos. Tienen que ver este video. También los han invitado a cine un vale bien, bien tacaño. Esa pestaña que vi. Porque en los comentarios leí unas cuantas historias de gente que lo han invitado a cine. Gente bien, bien tacaña. Bueno, el esposo de esta muchacha es la mamá de la mamá de los tacaños. El vale invitó a la esposa al cine. Resulta que la muchacha quería ir a cine y ya le dijo a su esposo. Oye, invítame que tú eres más tacaño, no me invitas a cenar. El vale sacó unas cortesías, yo no sé de dónde, y pudo pagar las entradas. Pero no pidieron palomitas ni nada, sino que la muchacha llevó un banano ya. O sea, tú sabes que en el cine no se puede meter nada. Bueno, ellos ahí normal sacaron su banano. Y ella le decía, oye, pero ven acá, tú no me vas a comprar a mí ni siquiera unas palomitas. Y yo no sé la verdad que le sorprende si esa muchacha vive con ese man. Total, la vida está del y del y del y del. Hasta que lo m*** se paró. Y le dijo, ven acá, yo voy a botar esta concha de banano, oíste. Voy a ver si te consigo algo. Y aquí viene la m*** que quería más grande. Porque el vale ya iba con su hecho pensado. Cuando fue a botar la banana, recoge una bolsa de palomitas porque él sabía. Así. Así de grande. La sacadí la basura y esto es real. Y como de ese lado no encontró el vaso de gaseosa, se fue para la otra canica de basura. Y bingo, lo encontró el pedazo. Entonces, como el vale es muy pulcro, fue a lavar el vaso ya. Lo medio enjuagó. Así que el porco este se va a rellenar la bolsita de palomitas y la gaseosa. Y la muchacha feliz. Y ella decía ahí en la entrevista que no podía creer que él le había regalado eso porque él era muy tacaño. Y se sentía más enamorada porque él gastó de su plata para las palomitas y la gaseosa. Si supiera la cantidad de bacterias que se está comiendo ahí. Total, los dos comparten de las palomitas y la gaseosa. Y eso no es todo. La muchacha le dice, bueno, pero yo quiero rellenar para llegarme para la casa. Así que el vale le dice, mira, relléname esto de gaseosa, por favor, y esto de palomitas. Y el empleado como que, esto no lo vi comprando aquí, pero bueno, yo me hago el loco. Y cuando le da el vaso de gaseosa, le dice, que te eche hielo también. Así que se largan con una que ni compraron, sino que encontraron en la basura. No podía seguir mi vida sin comprarles esto, así que chao. Todos hemos visto este meme de hombre soltero y su cartera llena. Y hombre con novia y su cartera vacía. La realidad es que si eres un hombre y estás buscando una relación, te va a costar. Vas a tener que pagar de una u otra forma. Si eres hombre, vas a tener que pagar de una u otra forma. El acceso a la oportunidad sexual, de una forma u otra. Ya sea con tiempo, atención, exclusividad, compromiso y dinero. Pero lo que tenemos que entender es que entre más le gustas a una mujer, mayor es el descuento que vas a recibir. Aunque nunca será gratis. Una mujer que siente un alto nivel de atracción hacia ti, te va a simplificar el acceso a su tiempo y a su intimidad. Los hombres que más tienen que pagar son aquellos en los que la mujer está menos interesada. Por eso la mejor inversión somos nosotros mismos. Porque entre más arriba nos encontremos dentro de la escala social, nuestra vida va a ser mejor en todos los departamentos. Incluyendo nuestro éxito reproductivo. Es decir, la cantidad y calidad de mujeres a las que podemos acceder. Continuemos. Estos comentarios de que ya tienes que parir hijos ya porque tengo 30 años. Pero es como que con cuál dinero, con cuál dinero voy a parir hijos. Aquí en Estados Unidos, en San Diego, el hombre como la mujer tiene que trabajar para pagar la renta porque está imposible tener una casa aquí. Hay que decir que mi novio sí tiene lo suficiente dinero para pagar la renta por unos meses. Yo decido tener un hijo, decido dejar mi carrera, que es lo que más me encanta hacer, lo que amo hacer. Me dedico a ser mamá. Y luego dejo de ir al gimnasio porque yo todos los días voy al gimnasio. Se me quita el culo. Soy mamá. Luego mi novio me dice, tienes que empezar a trabajar porque yo solito no puedo pagar la renta. Porque es la inflación. Me pongo a trabajar. Soy mamá. No voy al gimnasio porque no tengo tiempo. Se me quita el culo. Me veo toda acabada. Ya no me estoy cuidando. Ya no tengo ganas de culo porque estoy tan ocupada. No puedo cocinar, ni limpiar, ni darle tiempo a mi esposo porque estoy tan ocupada trabajando y siendo mamá. Porque los dos tenemos que trabajar y él tampoco no puede pagar la renta. Después yo voy a estar toda amargada. Él va a estar bien amargado porque ya no voy a estar culo con él. No le voy a estar dando tiempo. Todo el tiempo se lo voy a tener que dar a mi hijo y él también. Pero se va a decir como que, wey, ¿qué? Y luego me va a dejar por otra morra. La verdad, las cosas como son. Que está yendo al gimnasio, que está bien buena, que tiene tiempo, que no tiene responsabilidades. Y luego yo me voy a quedar sola con una responsabilidad súper grande. Tratando a averiguar en dónde chingados voy a vivir, dónde me van a aceptar con una criatura. Y después yo ya no voy a estar trabajando en mi carrera. Yo voy a estar trabajando en otra cosa porque dejé mi carrera por mi hijo. O hija. Entonces, no sé. Ese es como mi escenario que yo veo en mi cabeza. Si yo tengo un hijo ahorita, ¿sabes? Como cuando la vida es súper cara aquí en San Diego. Yo tengo mi carrera y todo, pero yo apenas sí puedo sobrevivir conmigo misma. O sea, es como yo no puedo tener otra criatura. Aunque mi esposo o novio esté trabajando también, no va a poder comprar una casa. Está súper imposible porque la vida es súper cara. O sea, me choca y me estresa que la gente vive en un delulu world. Como, ay, güey, tener hijos es súper fácil. No. Esa madre se ocupa a planear. Ocupa en estar financially stable para poder tener un hijo. Es una responsabilidad súper grande. Es tanto de que, güey, ya se te va a pasar los años. Es como que, güey, puedo congelar mis huevitos y todo. No quiero tener hijos ahorita, dándoles una vida súper miserable a mis hijos. Y aparte, eso no, tener hijos no significa que el hombre se va a quedar tampoco. Entonces, tengo que estar súper segura que yo, porque yo soy la que voy a tener que cuidar ese bebé toda su vida. O sea, el hombre es como 50-50. No sé si se va a quedar o se va a ir. Se dan cuenta, mis compás. Nosotros como hombres sí sobrepensamos las cosas. Pero con la mujer lo tienes que multiplicar por mil. La mujer realmente sobrepiensa las cosas. Me gustó mucho esta parte que menciona esta creadora de contenido. Donde menciona la recesión o depresión económica que estamos viviendo actualmente. La mujer moderna piensa que todos los hombres son millonarios cuando no es así. No todos los matrimonios se pueden dar el lujo de que solamente el hombre salga a trabajar. Hay matrimonios en los que van a tener que salir a trabajar los dos. Salir adelante como familia. Continuemos. Sucede que cuando mi pequeño ser de 13 años pasa a primero de secundaria, deciden cambiarme de escuela a una secundaria cristiana. La verdad fue raro porque mi mamá no es de alguna religión, pero sí creen en Dios. Y ya, pues todo normal. Pasa que ahí conozco a mi primer amor juvenil. Entonces, pues la verdad no recuerdo mucho mi primer año de secundaria, pero según mi diario, en ese tiempo a mí me caía mal. Pasa que en segundo año, una amiga me invita a un grupo de jóvenes de la iglesia que era ahí mismo en la escuela. Y pues como yo no tenía nada que hacer, pues fui. Llegando todo normal. Y que lo voy viendo. No sé si fueron las hormonas o que ese día usó lentes, pero se me hizo guapísimo y me propuse ligármelo. Poco a poco nos fuimos haciendo amigos y empecé a ir a la iglesia solo para verlo a él. La verdad nunca me sentí incómoda ahí en la iglesia y tenía un ambiente chido. Me fui mitiéndole a la iglesia. Entonces hicieron un viaje a un congreso y obvio fui sin saber que era el inicio de todo. No recuerdo si pasó algo importante en el congreso o no, pero ese verano nos la pasamos coqueteando. Obvio como morros mecos de secundaria, pero ajá. Yo era la más enamorada, pero no sabía si yo le gustaba a él o no. Ya pasando a tercero de secundaria, éramos como novios sin ser novios. Nos agarrábamos la mano, nos abrazábamos y hasta nos besábamos en frente de las maestras. Las maestras sí nos regañaban, pero ney, a los dos nos valía. Pues está acercando la fecha en que cumpliría 15. Entonces yo toda inteligente, dice, ah, pues le voy a decir que sea mi chambelán. Total, vida es una y al rato se me olvida. Error. Para ese tiempo, la Taylor acababa de sacar el álbum Lover y pues dije, ah, bailamos esa. ¿Cómo? Ay, no puedo hacer eso, güey. ¿Cómo crees, güey? Esa canción es para bodas. Te pasaste de **** a la neta. Bailamos esa. Y pues ahí está, en el video de Mis 15, ese chango y yo bailando Lover en Mis 15. La verdad, ahorita lo veo y qué cringe. Pero X. Total, que pocas semanas después estaba hablando con él. Y para esto, él nunca me había dicho formalmente que le gustaba y que quería ser mi novio. Entonces, en una agarré valor y le dije, oye, antes me gustabas, según mi diario. Y era para ver cómo reaccionaba. Y pues el niño se quedó todo tieso y me dijo, pues a mí me gustas. Y pues yo ya toda emocionada le dije de que, pues ya seamos novios formalmente. Y él me dijo, o sea, sí me gustas mucho, pero hay alguien más. Tú siempre vas a ser la primera en mi vida, pero no puedo tener novia porque soy bien ****. Niñas, les juro que cuando me dijo eso me quedé tiesísima y me fui a los baños a llorar. Obvio, con mi mejor amiga allá atrás de mí, consolándome. Total, que poco después del 14, fue el 14 de febrero. Y me tocó ver cómo le llevó flores y una carta a su nueva víctima. En ese tiempo usábamos puro messenger. Entonces, alguien desde una cuenta anónima me mandó una foto de la carta y oh sorpresa. Esa misma, era la misma carta que él me había escrito a mí. Ja, ja, ja. Tipo, no miento que lloré demasiado y al final terminé gusteando el tipo y cortando contacto. El tipo al final terminó buscándome para disquearreglar las cosas, cosa que se me hizo raro porque había escuchado hablar a él de que él y yo nunca habíamos sido nada y que yo era una mentirosa exagerada. Lloré horrible esa vez. Pues solo hice contacto cero con él, me fui a la prepa y él a otra y hasta ahorita no sé nada de él. Solo que sigue yendo a esa iglesia y pues yo no. Si las mujeres dejaran de premiar con sexo a estos hombres que consideran nazisistas, estos hombres dejarían de comportarse de esta forma. Pero en lugar de eso, premian este comportamiento. Ahora yo les pregunto, ¿cómo quieren que este comportamiento desaparezca? Cuando lo premian todo el tiempo. Bastante incongruente. Esto no es mi culpa. Ok, no te dije que se va a dar control. Estaba apoyado de ti por estar en control. Tú querías que se va a dar control, y esto cambió mi... Ahora no estoy atractiva más porque es la ciencia. It literally changes your physiological, like, science. Okay. Our relationship is perfect. I just need more femininity. Okay. And you're too toxic masculine. I do. That's toxic or masculine. You, like, literally can't cry. And you go to the gym, like, a lot. Okay, have you been seeing someone? I don't know why you're doing this. Just answer the question. I, yeah, I saw someone. Wait, but, uh. No, I'm gonna go. Come on. Let's go. So this woman is trying to use her emotions and her hormones to validate her reason for cheating. Imagine if a man did the exact same thing. A man's emotions and hormones can be absolutely insane. And if a woman is not by him at any time, he can use the exact same excuse. But guess what? We don't. This excuse is absolutely stupid. And this guy had every single right to walk out. And this guy had every single right to walk out. And this guy had every single right to walk out. And this guy had every single right to walk out. And this guy had every single right to walk out. And this guy had every single right to walk out. And this guy had every single right to walk out. And this guy had every single right to walk out. And this guy had every single right to walk out. Gracias por ver el video.